¡Aplausos! 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 Palabra de amor, promesa de amante, palabra de honor que nunca traicionaré, palabra de amor que no sabe nadie como los sueños imposibles de borrar. Palabra de amor, que un ángel los guarde, palabra de honor que gire mi ingenuidad, palabra de amor que tú no acertaste como las rosas que tiré después al mar. Por ti, ¿qué queda ahora entre los dos? Solo un fuego que no arde, solo el fuego de un amor que hace tiempo que juré y perdí por un error. Por un error Palabra de amor, que dura un instante, palabra de honor que duele una eternidad. Palabra de amor, te llevo en la sangre como estos besos que jamás podré olvidar. Palabra de amor, promesa de amante, palabra de honor que nunca traicionaré. Palabra de amor, que no sabe nadie como los sueños imposibles de borrar. Palabra de amor, palabra de amor, palabra de amor que queda ahora entre los dos. Solo un fuego que no arde, cosa de amante, palabra de amor que tenía tiempo que juré y perdí por un error. ¡Bravo! Palabra de amor, como los sueños son los queztián, para jugar de amor que quedo allí. ¡Mir gebe! Gracias por ver el video.